Hola, estas son 10 frases que por lo menos alguna de ellas las has escuchado con tu estilista. Se te mira bien bonito. ¿No te gustó? Ya ocupabas un cambio, es cabello, luego crece. Vaya hasta que te dejas ver. Oye, ¿te ves el cabello de rica? ¿De rica machaca? ¡Ah, no es cierto! Pues te salen en 180 las uñas, incluyen las piedritas, el faro es que original, 100%. Te voy a pintar los labios, verás, abre la boca así y no te muevas. Pues pagué yo que hice el curso porque es la mentada técnica nueva de las mechas y que de los rayitos. Uy, la gorra la utilizábamos hace 25 años en la Academia de Yesopalda. ¿Qué me van a decir a mí si me la accede todas, todas? Sí, amiga, ha estado bien muerto. A mí se me hace que me hicieran una chingadera, una brujería, algo. Ay, me encanta cómo se te mira. Igual no quedó gris así como tú lo querías. Pero este no es verde, es cenizo. Entonces se te va a caer en dos, tres lavadas. No te preocupes, es un matiz nada más. Yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Y si yo no valoro mi trabajo, pues ¿quién lo va a valorar? ¿Nadie? ¿Con quién fuiste a cortarte el cabello? ¡Dios santo! Se te arrancó el pelo. Te dejaron bien feo el cabello. Las mechas, mira, te las tronaron. El corte te trasquilaron. Ay, Dios, siéntate, siéntate. Te lo voy a arreglar. ¿A poco eso te dijo de mí? Fíjate. Y yo tan al margen que me había mantenido. Pero que sepas que todo lo que sabe ese Joto yo se lo enseñé. Aquí aprendió. Y cuando lo corrí, porque aquí entre nos me robó unas cosas, se llevó todavía a las clientas. Y quiere cobrar más que yo. Y todavía habla mal de mí. Fíjate. ¿Qué? Fíjate. 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 Fíjate.